Gracias, con su venia, señora presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, la construcción de nuestro símbolo patrio, el águila sobre un nopal que devora una serpiente, se inicia en el mítico Aztlán, con la profecía del dios Huixilopoztli, que después de una peregrinación de 260 años, funda la gran Tenochtitlán en 1325. Así llegaron al lago de Texcoco, donde verían la señal a un águila devorando una serpiente mientras posaba sobre un nopal en un islote de lago, leyenda plasmada hasta nuestros días en nuestro lábaro patrio. Las características de aquel lugar presentaron un reto que lograron conquistar, construyendo sobre un lago una de las ciudades más majestuosas del mundo, dicho, por cierto, por los cronistas españoles que llegaron en ese momento. Tal como lo relata López de la Rosa en su libro Historia de las Divisiones Territoriales de la Cuenca de México. El lugar donde se asentaron brindó beneficios que le concedían ventajas militares y económicas. Hoy, con una superficie de 495 kilómetros cuadrados aproximadamente, la Ciudad de México es una ciudad dinámica y sobre todo una población plural, crítica y sobre todo fervientemente democrática. Compañeras y compañeros, este efeméride sirve para recordarnos nuestras raíces, nuestro pasado de donde venimos. Debemos recordarnos que somos herederos de esa cultura imponente, que una civilización avanzada con una cosmovisión compleja y fascinante, pero también una civilización de guerra. Su espíritu sigue vivo hoy en cada mexicano, en cada mexicana, en nuestro ingenio, nuestra fortaleza, nuestra incansable sed de salir adelante a pesar de los desastres que nos han azotado, los terremotos y sobre todo por las desastrosas administraciones que hemos tenido recientemente. El cambio se avizora en el horizonte cercano para nuestra Ciudad de México, la capital de la República, pero eso pronto va a cambiar y haremos que esta ciudad vuelva a florecer. Vamos a dejar atrás las últimas décadas malas de malas administraciones, de indolencia y de corrupción. Esta ciudad heredera de Tenochtitlán volverá a ver la luz y todo su esplendor. De eso nos vamos a encargar. Y como citaron los constituyentes de la Ciudad de México, en tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la gloria de México, de la gran Tenochtitlán. Así la capital de nuestro México será siempre el fiel reflejo de su identidad. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.